¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Hoy día vamos a conversar de alimentación con Renat Rander. ¿Qué les parece? ¿Por qué vamos a hablar de alimentación? Porque apenas intenta sostener una alimentación saludable, surge fácilmente la palabra, los superalimentos. Al tratar de innovar nuestro repertorio culinario, comenzaron a aparecer todo tipo de ingredientes exóticos, traídos en muchos casos desde el otro extremo del globo. ¿Existen los superalimentos? ¿Será que se ponen de moda y solo responden a un proceso de marketing? Vamos a conversar con Renat Rander. Ella es Magíster en Nutrición Clínica, Directora de Nutrición y Dietética de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, un gusto saludarte. Un gusto saludarte, Miriam, nuevamente. Gracias por la invitación. Oye, a ver, Renat, cuando yo hablo de que empiezo a tratar de ver a ver una alimentación sana, etcétera, surgen palabras como, a ver, semillas de chía, espirulina, cale, bimi, las vallas de goji o cúrcuma, aceite de coco, etcétera, incluso hasta el, no sé, sal del Himalaya. Hablemos un poquito de estos alimentos que se han puesto un poco, no sé si de moda, con algún tipo de razón o no. Miriam, qué bueno el tema que traes hoy día con la acción, porque efectivamente esto de los superalimentos es algo que uno tiene que analizar y tomar con bastante cautela, ¿no? Porque la alimentación como un todo es la que tiene que aportar nutrientes de todos los grupos y ser equilibrada y contener este grupo de alimentos que tienen beneficios adicionales a la salud que van más allá de la nutrición. Hablamos de fitonutrientes que efectivamente son muy positivos para distintos mecanismos y para prevención de enfermedades a nivel de nuestro organismo. Sin embargo, un solo superalimento por sí mismo no es una buena elección, porque si yo tengo una mala alimentación, un estilo de vida poco saludable, aunque yo coma mucho de este superalimento, si no va complementado de una dieta equilibrada, no va en un contexto saludable, no vamos a tener ningún beneficio de ello. Oye, ¿eso quiere decir entonces que sí tienen propiedades específicas? Porque ya después quiero que hablemos de algunos alimentos específicos recomendados para, por ejemplo, no sé, el desarrollo muscular o de los huesos, la sanidad mental, el tema del cerebro. Pero estos alimentos de los cuales yo hablaba, por ejemplo, recordemos incluso cuando se puso de moda la jalea real o el vinagre de manzana, el polen, ¿te acuerdas? Que fue, bueno, un montón de la cúrcuma que decían cómades. ¿Tienen realmente propiedades especiales? Sí, hay alimentos que tienen propiedades especiales, que sí se han visto beneficios, que van más allá de la nutrición, como yo te señalaba. Por ejemplo, el pescado es un alimento que uno lo pudiese llamar un superalimento por su alto aporte de omega 3. El omega 3 sabemos hoy día que tiene una gran cantidad de funciones en nuestro organismo. Tenemos otros superalimentos como las semillas de chía, de linaza, que tú las señalas, también por su aporte de grasas de buena calidad, los frutos secos, las crucíferas, los coles, repollos, repollos de brucela, también tienen compuestos bioactivos que pueden generar beneficios para la salud. Pero quiero insistir que esto de un alimento como superalimento no nos va a dar la solución a nuestra vida, porque no quiero que saquemos de contexto que los alimentos son un todo, están integrados por una dieta diaria y por un estilo de vida más allá del alimento por sí mismo. Entonces hay personas que creen que por añadir aloe vera, por ejemplo, van a bajar de peso y mantienen la dieta y un estilo de vida poco saludable, por lo tanto no tendrían ningún beneficio asociado a ello. O comen mucha avena para proteger el corazón, pero por otro lado comen alimentos con muchas grasas saturadas que tienen el efecto contrario, por lo tanto en balance ese alimento no va a poder hacer milagros, ¿no? Entonces todo dentro de un contexto y eso es como un concepto que yo quiero dejar muy claro porque las personas buscan una solución mágica, un problema y en un solo alimento o encierran un solo alimento como la panacea y no es así. Oye, sí, porque por ejemplo, a ver, alguien me decía la otra vez, a ver, la quinoa es un alimento que es muy bueno, que se puede incluir todos los días, ojalá, de alguna manera, porque aporta mucha fibra y mucha proteína, pero eso también lo podemos conseguir con los garrazos. Claro, claro que sí. Claro que sí, por eso es que tenemos que poner en contexto. Entonces uno debe tener y pensar en una alimentación saludable a lo largo de todo el día e incluir alimentos que realmente tengan un efecto protector. Como tú bien señalas, la quinoa es un pseudo cereal que, a diferencia de los cereales como el arroz, por ejemplo, tienen más fibra y tienen menor índice glicémico, que es una respuesta más plana de la glucosa, porque tienen además más fibra. Entonces, si comparamos arroz, fideo, quinoa, la quinoa sería una mejor elección, lo que no significa que no podamos comer estos otros alimentos también, sino que podemos ir alternando e incluir la quinoa, que es bastante saludable. Y desde la perspectiva nutricional, las legumbres también son una excelente alternativa. Por lo tanto, la variedad es lo que nos va a ir dando a lo largo del tiempo la salud más que un alimento en particular. Oye, dentro de esta variedad de la que tú hablas, entonces la idea sería incluir estos alimentos que han surgido ahora últimos, pero que obviamente también, pienso yo, no sé, tienen que ver mucho de repente con la moda, ¿no es cierto?, o con el marketing a lo mejor, ¿no? A lo mejor de alguna manera lo tocamos en la vez anterior cuando hablábamos, bueno, esto dice, no sé, sin gluten, pero es que nunca ha tenido gluten. Entonces, ¿por qué lo ponen como una forma de engancharte? Porque está un poco de moda el tema de la salud, de la alimentación sana, ¿no es cierto? Así es. Cuéntame. Y surge mucha, mucha publicidad engañosa desde la perspectiva de darnos la, hacernos creer que un solo alimento nos va a generar un cambio muy, muy importante en la salud y no es así. Perfecto. Oye, pero hay algunos alimentos que, como dices tú, bueno, tienen composiciones especiales, tienen algún tipo de característica, entonces vámonos, te parece, a ver, por ejemplo, yo soy hipertensa, tengo un tema de corazón, obviamente, voy a tenerlo a lo mejor en algún minuto. ¿Qué me recomendarías tú? ¿Qué le recomendarías a una persona? Yo sé que me vas a decir, ah, coma con menos sal, pero además de eso, ¿qué? Sí, vamos a ir mucho más allá para tomar la hipertensión. Hay un patrón de alimentación que es la dieta DASH. La dieta DASH es un patrón de alimentación que busca revertir la hipertensión arterial, es para detener la hipertensión y es un patrón que contempla la dieta en general, el consumo muy alto de frutas y verduras, el consumo de lácteos descremados, el consumo de legumbres y el consumo de carnes bajas en grasa. ¿Qué nutrientes aporta esta dieta, esta mezcla que contempla lácteos, frutas y verduras? Contempla un aporte importantísimo de potasio. El potasio es un mineral que se contrapone al efecto del sodio. Hay estudios con dieta DASH que en personas, aunque no bajen su consumo de sal, si comen esta alta cantidad de potasio, de magnesio y calcio, que es esta mezcla perfecta que sugiere la dieta DASH, sus niveles de presión arterial disminuyen de manera significativa. Y si además disminuyen la sal, baja aún más. Por lo tanto, la recomendación de un patrón de alimentación DASH para una persona con hipertensión sería realmente lo más adecuado, que es esta inclusión de estos alimentos que aportan calcio, magnesio, potasio. Perfecto. Oye, y hablemos entonces al tiro, ¿qué pasa si yo por X razón o porque no pueda o porque no puedo obtener ese tipo de alimento? Es difícil, pero suponte que no tengo ninguna posibilidad. ¿Existe entonces, es bueno en ese caso, la suplementación con algún tipo de suplemento que contenga este potasio, magnesio y calcio? Lo ideal es obtenerlo a través de los alimentos, porque hay otros beneficios, aporte de fibra, aporte de carbohidratos de lenta absorción, aporte de proteína, pero efectivamente la suplementación es una alternativa, no es la ideal, pero puede ser una alternativa. Y sí, según la recomendación médica, la hipertensión es una enfermedad que debe ser tratada, que lo más probable es que requiera un medicamento. Tener la presión alta realmente puede traer complicaciones a nivel de riñones, a nivel de los ojos, sabemos que puede traer algunas alteraciones. Entonces es importante el control de la presión arterial. Por lo tanto, el ir al médico, el tomar medicamento no debe ser reemplazado por esta otra recomendación. Pero sí, si tenemos un patrón de alimentación con un alto consumo de frutas y verduras, se habla de ocho porciones al día. Nosotros podemos generar una regulación de los niveles de presión arterial mucho mejor, mucho más eficientes que si no los ingerimos, igual que tres porciones de lácteos descremados al día. Claro, pero llegado al caso, es una solución, digamos, ¿no? Podría ser una alternativa. Es sabido, por ejemplo, que quien tiene gota, quien padece de gota, no debe comer ciertos alimentos, ¿no es cierto? Eso se lo tienen clarísimo. Las personas que lo sufren y están claros, según los últimos estudios, lo que deben y lo que no deben comer. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con una persona que tenga problemas con las articulaciones? También sabemos que la artritis y la artrosis hay alimentos que la echan a perder, digamos más, y otras que contribuyen a, por lo menos, no mejorarla, pero no empeorar, ¿no? Claro que sí. Mira, los pacientes que tienen ácido úrico alto, que tienen gota, efectivamente tienen que hacer una dieta baja en purinas. Deben acudir a un nutricionista para que le establezca esta dieta baja en purinas. Las purinas son proteínas que se convierten en este ácido úrico, son las responsables de que suba mucho el ácido úrico y se encuentra en las carnes, principalmente en alimentos proteicos, en los caldos. Un caldo o una cazuela de pollo o de ave o de carne tiene una cantidad muy elevada de purinas que va a elevar el ácido úrico en personas que son, tienen este gen de tener ácido úrico elevado. Igual que las bebidas alcohólicas también disparan el ácido úrico, por lo tanto requiere un tratamiento, un manejo por un profesional en el cual se disminuyan las purinas de la dieta. Las legumbres también son altas en purinas, los espárragos, los champiñones, hay una lista larga. Entonces lo importante es acudir a un profesional para que pueda recomendar una disminución del consumo de purinas para que baje el ácido úrico. En líneas generales las patologías no se manejan solo con el medicamento, el medicamento solo no hace milagros, requiere además cambios en la alimentación. De todas maneras, la alimentación impacta directamente el resultado de los tratamientos de las patologías. Por lo tanto es importantísimo lo que tú señalas. Oye, eso es re importante lo que dices tú también. Uno fue al médico, le dijeron ya mire, tómese una de estas a esta hora, otra en la tarde, otra en la noche, ya feliz. Pero también tiene que haber un cambio de hábito, un cambio en las comidas, un cambio a lo mejor en cuanto a la actividad física que ya lo hablamos la vez pasada. Así es. Cuéntame, ¿cuán importantes son las vitaminas, las minerales, las proteínas, las sustancias denominadas bioactivas como las fibras, los polifenoles que han aparecido ahora? Estos son investigaciones últimas, ¿no es cierto? Sí, mira, todo el tema de los antioxidantes es vital porque nosotros nos estamos oxidando. La exposición al oxígeno nos ha sido oxidando. Los procesos oxidativos nos llevan a envejecimiento y a procesos degenerativos. Por lo tanto, efectivamente, el consumo de antioxidantes, especialmente de origen natural. Cuando nosotros tenemos una alta ingesta de frutas rojas, por ejemplo, los berries, que son potentísimos antioxidantes. De cacao, por supuesto, alto en cacao y de preferencia sin azúcar. Una copita de vino tinto, una sola. Cuando nosotros consumimos todos estos alimentos que tienen una gran cantidad de antioxidantes, nosotros podemos prevenir la progresión de las enfermedades neurodegenerativas. Por lo tanto, volvemos a insistir que el consumo de frutas, de verduras, que tienen potentes antioxidantes, el tomate, una fuente importantísima de licopenos, que es un potentísimo antioxidante, va a ser fundamental para prevenir enfermedades degenerativas como el cáncer, como el Alzheimer, como otras tantas que, lamentablemente, nos afectan. La población ha envejecido y, por supuesto, mientras más años vivimos, más tenemos que prevenir y consumir este tipo de antioxidantes. Oye, tú dijiste ahí, tocaste el tema del Alzheimer. Obviamente, cualquier tipo de demencia o cualquier problema con el cerebro. Estuve leyendo que hace muy poco han hecho un estudio sobre los alimentos que ayudan a la concentración, que ayudan a mejorar nuestra capacidad cognitiva, en buenas cuentas. Por lo tanto, no es solamente un problema de viejitos, es un problema de cabro chico. De todos, de todos. Importante lo que tocas. Cuéntanos un poquito cuáles son aquellos alimentos, porque hay uno, por lo menos, que a mí me encantó. Yo creo que voy a empezar a comer muchísimo. ¿Cuál es? El chocolate. El chocolate. A mí me encanta el chocolate. Mira, en línea general hay varios temas que tocar frente a lo que tiene que ver con nuestra capacidad mental, cerebral, de concentración de memoria. Un tema que es muy relevante es nuestra hidratación. Nuestro cerebro tiene que estar hidratado. Tú te das cuenta cuando uno no toma suficiente líquido o está en un periodo de deshidratación, empieza a estar confuso, empieza a estar irritable. Entonces, lo primero que yo quiero decir en cuanto al cuidado de nuestro cerebro y de nuestro funcionamiento cognitivo es que tenemos que hidratarnos, estar bien hidratados. En invierno creemos que no nos deshidratamos, nos da menos sed, pero la verdad es que la calefacción también hace que nosotros perdamos agua y nos deshidratemos. Por lo tanto, hay que tomar seis a ocho vasos de agua y mantenerse bien hidratados para que el cerebro también funcione de manera adecuada. Por otro lado, tenemos que tener un cerebro nutrido. Cuando las personas no comen o pasan muchas horas sin comer, en definitiva, este cerebro no va a tener el sustrato energético que requiere para pensar bien. Entonces, hay estudios que muestran que los niños, por ejemplo, que desayunan tienen mayor velocidad para procesar la información, son más ágiles, mejora su capacidad de memorizar, porque el cerebro requiere glucosa para funcionar. Una persona que tiene una anorexia nerviosa, por ejemplo, que no come, ese cerebro va disminuyendo su tamaño, disminuyendo la masa neuronal. Y es un cerebro que, piénsame, nos tiene menor capacidad de memorizar, de resolver problemas. Por lo tanto, la nutrición es fundamental. Desde la perspectiva de los nutrientes en sí mismos, nosotros necesitamos de todos. Los hidratos de carbono o carbohidratos, se sugieren más los de lenta absorción, estos de bajo índice glicémico, que hemos conversado mucho sobre ellos, aquellos que tienen fibra, los carbohidratos que provienen de las frutas, de las verduras, de los panes integrales, de los cereales integrales, de la avena, son excelentes para el funcionamiento cerebral, para la agilidad mental. Los aminoácidos, que son los ladrillitos que conforman las proteínas, son importantísimos para la síntesis y la mantención de la masa neuronal. Por lo tanto, uno tiene que comer proteína para que estos aminoácidos puedan conformar y estructurar estas neuronas que requerimos sistemáticamente. Y en cuanto a las grasas, las grasas son parte fundamental del desarrollo cerebral. Y es tanto así que la leche materna contiene 50% de sus calorías como grasa, porque es cuando se produce el periodo más relevante para la formación de este tejido cerebral, igual que para la visión y para el desarrollo de la agudeza visual. Entonces tenemos esa necesidad de grasa desde que nacemos, pero grasas de buena calidad. Entonces ahí aparece la asociación de grasas saturadas o de mala calidad, como son las grasas animales, la manteca, las grasas sólidas en general, generan un daño a nuestro cerebro y a nuestro organismo, pero las grasas poliinsaturadas van a generar un cerebro que va a estar mucho más activo, va a mejorar la conexión entre las neuronas, entre la transmisión eléctrica que se produce en estas neuronas. Entonces nosotros requerimos grasas de buena calidad, requerimos proteínas, requerimos carbohidratos para la salud mental. Y aparte aparecen otros nutrientes interesantes, por ejemplo, los frutos rojos tienen algo que se llama fisetina. La fisetina mejora la comunicación entre las neuronas. Por lo tanto, cuando nosotros comemos frutos rojos, nuestra velocidad de procesar la información mejora, mejora nuestra respuesta cognitiva. Tenemos además en las crucíferas, en el repollo, en las coles, en todo lo que, en el coliflor, algo que se llama glucosonalatos. Y los glucosonalatos lo que generan es menor estrés oxidativo a nivel cerebral y a nivel de todo el cuerpo, y además disminuye la progresión de enfermedades neurodegenerativas. Por lo tanto, tendría un factor sumamente protector de nuestro cerebro. Un nutriente que no quiero dejar afuera es el omega-3, que es una fuente que está básicamente en los pescados, también están los mariscos, también están las algas, porque tenemos una población no menor que es vegetariana o vegana, por lo tanto, en las algas también hay una buena fuente de omega-3, y también en semillas como la linacea y la chía. Y este omega-3 también contribuye a mantener la integridad de las neuronas, agilizar la velocidad de procesar la información, a mejorar la memoria. Y el omega-3, además, es importantísimo porque es cardioprotector. Entonces, va a cumplir muchas funciones que van más allá del cerebro. También va a prevenir enfermedades cardiovasculares. Por eso es que la recomendación es comer al menos dos veces por semana pescado. No tiene que ser salmón, puede ser curel, puede ser sardinas, puede ser atún, de manera de que nosotros podamos acceder a una fuente de omega-3 natural. O como te dije antes, las fuentes vegetales que están menos biodisponibles, pero que también funcionan. En cuanto al chocolate, el cacao, potentísimo antioxidante, me encanta. Así que 30 gramos de chocolate amargo al día, una dosis bien importante de antioxidantes que también van a prevenir el deterioro cognitivo con el paso de los años. Así que un excelente alimento. A mí me encanta comprar cacao amargo en polvo, lo disuelvo con leche, entonces ya tengo cacao, ya tengo leche, y entonces ya tengo dos nutrientes que son muy beneficiosos para el desarrollo cerebral y el cacao en polvo amargo es un alimento bastante económico y que está disponible. Lo podemos endulzar, ojalá, con alguno de los endulzantes como stevia. Sí, oye, bueno, ahí también hay otro tema en algún minuto, ¿no?, que vamos a tener que tocar. El té verde también, potente antioxidante. Bueno, sí, el té verde y el negro, decían, ¿no?, también. Lo mismo que las nueces. Entonces, tú hablaste de las grasas que eran sólidas, que eran malas. Eso excluye al aceite de oliva, por ejemplo. Es que son las polidas líquidas. Claro, los aceites en general son poliinsaturados, los que son en consistencia líquida. El aceite de oliva es súper protector, cardioprotector, por lo tanto, muy buen alimento. Y lo mismo la palta, excelente alimento. También las nueces, que no podemos dejarlas de lado, ricas en selenio, en vitamina E, que son potentísimos antioxidantes, y también se les ha visto un efecto protector de nuestras neuronas. Oye, a mí ahí me entró una duda, porque a veces una gente, ah, sí, pero yo comí brócoli, ponte tú, ayer. Pero, ¿con una vez basta? ¿O es, se nota, digamos, la chispesa, como dirían ahora? Ah, mire, comió, no sé, salmón, entonces hoy día está más clever. Hoy día está más clever. No, no es así, no sé. No, es un efecto crónico, llamémoslo de esa manera. Es lo que yo decía al principio, porque yo como una vez salmón, o como una vez curel, y reciba una vez omega-3, no voy a tener ningún beneficio. Esto tiene que entrar dentro de un estilo de bebida, un estilo de alimentación, en el que yo incluya alimentos saludables, como ya hablaba de la dieta DASH, está el patrón mediterráneo también, que incluye una gran cantidad de frutas y verduras, ahí se parecen, que tiene al aceite de oliva al centro, el problema es el precio, ¿no? Pero ojalá uno pudiese acceder a un buen aceite de oliva, a grasas de buena calidad. Y si no, con aceitunas, ¿no? Aceitunas también. Claro. Ahí sacarle un poco la sal, mucha sal a veces. A veces, claro, pero echarle un poquito de... Hay que remojarla, sí. Ya está, claro, hay que remojarla y ya está. Oye, hablemos ahora de los huesitos, porque para las viejitas es importante, y no solamente para llegar, con buenos huesitos hay que partir desde antes, ¿no es cierto? A lo mejor desde siempre. Tú me vas a decir que a lo mejor una alimentación tiene que ser desde los cero años, ¿no? En que tenemos el mejor superalimento que es la leche materna, pero después ya no tenemos eso. Entonces, cuéntame, a ver, ¿qué pasa con los huesitos? Además de tomar la leche, queso, etcétera, ¿hay algún tipo de alimento especial que debiera ser suplementado, a lo mejor con algo de calcio, o no es bueno el suplemento de calcio? Bueno, aquí el tema es bien interesante. Hasta los 25 años nosotros somos capaces de acumular calcio en nuestros huesos. Así que ojalá las personas sigan preocupándose de su ingesta de leche, siempre, de por vida, pero hasta los 25 todavía se acumula calcio en los huesos, por lo tanto es una etapa muy importante para consumir lácteos. El tema es, y ahí viene la respuesta a lo que tú me estabas preguntando, el tema a veces no está en el calcio, está en la vitamina D. Tú sabes que tenemos a nivel poblacional un déficit importantísimo de vitamina D. La vitamina D es la hormona responsable de absorber calcio a nivel intestinal. Es decir, si yo tengo poca vitamina D, voy a perder el calcio porque no lo voy a poder absorber. Así que por más calcio que yo suplemente, si mi nivel de vitamina D está bajo, ese calcio no lo voy a poder aprovechar. Por lo tanto, cuando hablamos de huesos, tenemos que hablar de dos nutrientes. Tenemos que hablar del calcio, que está presente básicamente en los lácteos, leche, yogurt, quesillo, queso fresco, queso. Esa es la fuente más importante. Y de la fuente vegetal, que es menos bioabsorbible, en las almendras, por ejemplo, de una buena cantidad de calcio, en el cali también hay calcio. Es menos biodisponible, pero hay. Y el tema de la vitamina D, que es crucial. Entonces tenemos calcio a través de los alimentos, vitamina D a través del sol o a través de algún suplemento. En invierno, en líneas generales, tenemos que recurrir a algún suplemento porque el ángulo en que está el sol no nos da para síntesis de vitamina D. A medida que vamos envejeciendo, también se pierde la capacidad de activación de la vitamina D. Por eso es que es tan importante evaluar, chequear cómo están nuestros niveles. De manera que para la salud ósea, esas dos cosas. Justamente te iba a preguntar sobre el tema de la vitamina D, porque, como dices tú, a nivel poblacional, en todo Chile, digamos, está bajo el nivel de vitamina D. Pero te dan un suplemento, tú lo tomas, no sé, un mes, dos meses, depende de cuál te den, si hay un polvito o qué sé yo, pero te dura por muy poco tiempo. Es muy difícil retenerlo, ¿no es cierto? Y hablemos, por ejemplo, que hacerse el examen de vitamina D es una cosa muy simple, y la vitamina D, por lo menos en polvito, es re barata. O sea, es algo que en realidad es por pura dejación, ¿no? Mira, yo creo que no es dejación de desconocimiento. Yo creo que las personas no saben. No creo que sea tanto por dejación. Algunas personas sí, pero yo creo que en general es por desconocimiento. La buena noticia es que ya salió la ley donde todas las leches van a tener que estar enriquecidas o fortificadas con vitamina D. Por lo tanto, a partir, creo que del próximo año, porque esto ya está como ley, la industria va a tener que fortificar con vitamina D la leche, los derivados de la leche, y también las bebidas vegetales. Esto que llamamos leches vegetales, que no son leches, son bebidas vegetales, como la de almendra, la de coco, la bebida, que es como un sucedáneo de la leche, pero no es leche, también va a tener que estar fortificada con vitamina D, así que la población ahora va a tener una fuente de vitamina D más continua y van a bajar las cifras de déficit. Así que eso me pone muy contenta. Eso es buenísimo, en realidad, porque es algo que, no sé si es solamente en Chile, a lo mejor es a nivel mundial el tema. Mundial. Es mundial. Sí, es difícil de vitamina D mundial. Sí. Oye. A ver, porque nos hemos, nos han dicho no se ponga el sol, si se pone el sol, póngase una pantalla solar, entonces ya los rayos del sol prácticamente no los vemos. Entonces, la vitamina D, nosotros la tenemos en forma inactiva en nuestra piel, cuando llegan los rayitos del sol, la activan, y ahí es donde puede ejercer su rol en cuanto a la absorción de calcio. Pero como no nos exponemos al sol, no se activa, y ahí tenemos bajos niveles. Y eso yo, se ha visto a nivel poblacional que está muy extendido. La mayoría tiene este déficit. Sí, sí. Y dura muy poco el suplemento cuando uno se... Ahora, en Chile, tiene muy buenos programas de fortificación, por lo tanto, qué bueno, estábamos esperando esta. No, eso es muy bueno, a partir de la leche, muy bueno. Oye, y de las bebidas que son vegetales también, porque hoy día está muy de moda, ¿no? El tema, por ejemplo, no sé, la de coco, o la de almendra, que están muy extendidos. Oye, y hablemos ahora para los musculitos, para los músculos, qué tanto, porque pensando, por ejemplo, en los viejitos, ¿no? Yo siempre pienso, estoy pensando como en mí primero, pero es que uno va perdiendo masa muscular, entonces es un poco preocupante, porque de hecho nos va a empezar a costar caminar, y es como un círculo vicioso. ¿Cómo transformamos esto en un círculo virtuoso? Lo que tú dices es cierto, con los años vamos perdiendo masa muscular, y hay dos formas de poder enlentecer, porque yo creo que al final esto es fisiológico, es una pérdida de masa muscular que viene con la edad, lo que tenemos que hacer primero es ejercicio, el tema de ejercicio es tal vez de musculación con un poquito de peso, o trabajando con el propio peso, con elástico, que lo hablamos en el programa anterior, ojalá trabajar un poco la musculatura, y lo otro tiene que ver con la alimentación, y efectivamente el alimento o el nutriente que más se asocia con la masa muscular es la leche, vuelve a aparecer la leche. La proteína láctea, como el whey protein o el suero de la proteína de leche, es fundamental para mantener los músculos de una mejor manera. Entonces tú ves que la gente que levanta pesas, termina su ejercicio y toma este whey protein o suero de leche, porque efectivamente es una proteína muy afín con el músculo. Entonces, para mantener una buena masa muscular, no necesitamos comprar whey protein, podemos tomar un vaso de leche con cacao, por ejemplo, o podemos tomarnos un yogurt o un vaso de leche cultivada, de manera de que eso va a aportar a mejorar nuestra masa muscular. Lo que es difícil de esta pérdida de masa muscular no es la parte estética, es la pérdida de funcionalidad. Eso es lo importante, empezamos a perder fuerza hasta para abrir un tarro, perdemos fuerza para cargar cosas, nos ponemos más tambaleantes porque hay músculos que también nos ayudan con el equilibrio, por eso es que es tan importante el trabajo con actividad física y la incorporación de lácteos que favorezcan la retención de la masa muscular. En buenas cuentas lo que dices tú, lo que partiste diciendo, hay que comer de todo, obviamente incluir aquellas cosas que los estudios han dicho que son buenos, ¿no es cierto?, que tienen buenos nutrientes, incluirlos, empezar a incluir aquellas cosas que uno dice, no, esa cuestión es exótico, ¿de dónde los saco?, ¿no?, porque hay muchos que han... Y aquellos que no son tan saludables, no es que los vamos a borrar de la vida, pero comerlos con menos frecuencia o con menor cantidad, no debemos prohibir ningún alimento, porque yo creo que el alimento que uno prohíbe al final es el que más quiere, pero sí comerlo con moderación y aumentar de manera importante estos otros que son tan protectores para nuestra salud. Dale, muchas gracias, Rinat, por haber estado hoy día con nosotros, conversamos contigo sobre mucha nutrición, pero nos faltó un tema y es el de trastornos alimenticios, podemos hacer una más, una más. Claro que sí, claro que sí, cuenta con eso, querida Miriam, feliz, hablaremos la próxima semana. De todas maneras, nos vemos la próxima semana, muchas gracias, le damos a Rinat Ratner por haber estado hoy día con nosotros, ella es Magíster en Nutrición Clínica, directora de Nutrición y Dietética de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias, señoras y señores, por haber estado hoy día en este punto de encuentro.